Estamos yendo y viniendo ahora, finalizamos acá esta conferencia de prensa y nos vamos nuevamente para el territorio para discutir rodeados de policías, de milicos, que están permanentemente acosando. De hecho, la compañera de Perillén hace poco denunció a gente del COER por acoso, acoso sexual, cuando ella se dirigía al baño. Por casualidad sucede lo que sucede. Entonces, bueno, hay demasiados indicios para determinar que hay una clara relación entre lo que pasó y las fuerzas que están apostadas en este lugar. Pero ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién interviene? La Secretaría de Derechos Humanos de acá, de la provincia de Río Negro, jamás se acercó a un lugar. Ahora sí, ¿no? Ahora que está la situación compleja. De hecho, los peñis del loft que entró señalan claramente que cuando gana las elecciones, el partido de carrera de la gobernadora, le gritan al peñis que asesinaron, ahora se va a poner lindo. ¿No? La fuerza de seguridad dice, ahora se va a poner lindo. Y el Estado también, el Estado lucra. Nosotros vivimos pidiendo al Estado que se siente así. Nosotros podemos decirle cómo queremos nosotros, cómo queremos vivir, porque tenemos un derecho. Que queremos las tierras para vivir, no para vender. Nosotros hemos recuperado tierras en Chihuahua, pero son tierras comunitarias. Toda la gente que no tiene va ahí y hace su casa y trabaja. Y los chicos contentos, porque son niños que quieren volver a los territorios. Y cada uno de nosotros tenemos la obligación de ser voces y defender a esos niños, porque los niños lo saben. Nosotros, yo sufrí mucha discriminación con la gente blanca, de muy chica, cuando quedé huérfano. Me ataban las manos con una madera porque yo era la izquierda. Me pegaban porque limpia la mano con esto, todo es el azul. Y yo ahora voy a permitir que hagan con los niños o no. Con los niños no se metan. Porque ellos son el futuro. Pero ¿qué futuro le vamos a dejar si nosotros no nos plantamos como realmente tenemos que plantarnos? Creo que nadie va a querer que mañana aparezca su hijo en un ataúd. Creo que las mamás tenemos que pensar eso. Y los padres también. No nos vamos a morir de hambre si sabemos trabajar la macu. No tenemos que estar viviendo del Estado. El Estado lucra con nosotros. La plata que sale un montón de recursos para el pueblo original y lo utilizan todos los ricos. Lo utilizan. Y a nosotros no nos dan nada. Ni siquiera nos dejan progresar. ¿Qué siente usted cuando los propios vecinos a veces le hacen, le discriminan o por ahí no entienden la idiosincrasia y cómo tiene que vivir el pueblo mapuche? Nosotros ya eso lo tenemos asumido. Porque si le enseñamos a nuestros niños que no tienen que ser lo mismo. Ya no, no. Todo lo que digan cuando nosotros no nos interesa. Porque sabemos que no somos así. Lo tenemos asumido. Sabemos la clase de personas que somos. Pero también sabemos qué clase de mapuches hay. Como hay gente no mapuche que son tradicioneras, nosotros también tenemos eso. Pero también lo descartamos. Pero le hablamos primero. Le hablamos primero. Si ellos lo entienden, bueno, en su vida, fuera. Pero lamentablemente tenemos que ser muy conscientes de las cosas porque nos han metido una cultura que no es de nosotros. Y esa cultura nos enseñó cosas malas. Nos enseñó a ser egoístas. Pensar en nosotros nomás. Y nuestra cultura no es así. Mi mamá nos decía siempre, cuando ver a una persona que está trabajando, vaya y ayude. Si esa persona necesita algo, dele. Esa es la cultura nuestra. No que para nosotros nomás. Y ese es el problema acá. El problema acá es eso. Que los ricos queden plata, pero cuando se mueran no se le van a nada. Y ellos pagan, ¿sí? Pagan a eso. Mafioso como anoche. Tiene una vergüenza lo que hicieron ahí. Corrieron a todos. Chicos, mujeres, ancianas. Le patearon al agua y le dieron a la bien. Le dijeron que la iban a matar. Y trabaja en el municipio. Esa es la gente que tienen acá. Estamos hablando, como usted dice, de Bolsón, propiamente. Es la gente acá de Bolsón. Son de Bolsón. Todos son de Bolsón. Los que vemos de la escuela, bueno, los chicos que estaban arriba de allá en la comunidad. Nosotros que veníamos. Cerramos así nuestro repaso, nuestra crónica urgente, con todo este material que ha trabajado de manera incansable. El periodismo popular, el periodismo real, concreto. El realmente existente, para utilizar términos que nos convoquen hacia la crónica de la noticia en territorio. Estamos hablando de Anred, de los medios de comunicación populares, de la revista Cítrica, de la agencia Tierra Viva, de FM Alas. Bueno, esperemos seguir sumando nombres. Este lo dice también de esta manera torpe y atravesada, también por este impacto de otro asesinato más. Elías Garay y Gonzalo Cabrera, otras víctimas del sicariato mediático y el sicariato también vinculado a la propiedad de la tierra en la provincia de Río Negro. Podemos hablar también en gran parte de la Patagonia. Cuánta complicidad de los medios terratenientes, cuánta complicidad de estos aparatos políticos vinculados a un fascismo que sigue creciendo en Argentina y que está permanentemente blanqueado por precisamente estos medios que fogonean el racismo y la violencia contra nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche. Nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Hasta entonces. Tienes que estar bajo tierra. ¿Cómo se llama pelea? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea. Tienes que ser chupamedia con todo, digo. Tienes que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco, día atrás, la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el Baja, el agua me llegaba hasta las rodillas. Yo vivo acá en el Baja, el agua me llegaba hasta las rodillas.